Económico Auto Center y MCB Bank van conmigo. Lo tenéis el weekend aquí, 24, 25 y 26. Y fue un nuevo evento de 7 de noche para ofrecerle un grandioso especial de la autonoma. Autonoma de 3.000 flores, imaginaos. Como esa son ya, rímonos el site, Económico.cv. Ya sin embargo, el auto que te son con el club cubo. A mí Jerry de Económico Auto Center y mi crew lo tenéis presente el weekend aquí para contestar por todas las preguntas y también mostraré por todas las autonomas que te desean de mirar. Y la señora Chantal Maduro de MCB Bank lo tenéis presente para contestar por todas las preguntas con el nuevo team el weekend aquí. Gracias, Jerry. Gracias por la oportunidad. Yudabo llega en el auto de mi sueño. Nos está pedimos para presentar con la identificación válida el último dos lejos de salario y la carta de trabajo. Rímonos el hecho de aquí en el Económico Auto Center y nuestros colegas nos tomamos el tiempo para analizar la situación financiera que nos ayudamos en el auto de mi sueño. Adicionalmente, mi tengo piso que lo tenéis presente aquí, nos lo tenéis intereses atractivos, nos tenéis seguro que lo tenéis junto con nosotros para asignar la banda de donar y financiamiento para el auto de mi sueño. Nos podamos dar también con un buen cobertura. Esa que porta un seguro al riesgo, un seguro casco para perder, también nos donamos un buen cobertura para el auto y también nos partamos más que lo tenéis junto con nosotros en la campaña aquí también. Pues nos de Maduro en Corea lesbenta evitamos para pasar fuera de amor en el Económico Auto Center para comenzar donde hay el auto de mi sueño y si bota de ese ya para nos posar una calculación adelantada. De manera, nos tenéis una pre-aprovación para poder pasar libremente cerca de Jerry y su team en el Económico Auto Center y nos lo comenzar a analizar como adelantar cuarta y alto con la paz de mi situación financiera. Nos está guardado, poban conmigo Maduro en Corea lesbent, junto con el Económico Auto Center, tiene una campaña especial aquí para ayudarlo a llegar en el auto de mi sueño. Ahora, no sueño, correr en el Económico Auto Center para el Económico Auto Center. Adiós. 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 Adiós.